Las alcaldías de la Ciudad de México entran hoy en funciones con un consejo que costará 5.333.333 pesos mensuales, pero no tendrá voto o solo voz por lo que, cada alcalde podrá tomar las decisiones de su administración. Los proyectos los presentará ante Cabildo pero no importará la opinión, contrario a lo que sucede en los municipios del país. Hoy tomaron posesión los 16 alcaldes elegidos el pasado mes de julio. Morena será el nuevo partido hegemónico en la Ciudad de México, ya que gobernará 11 de dichas jurisdicciones, y tiene la posibilidad de competir de nueva cuenta por la de Coyoacán. Las alcaldías estarán dirigidas por un alcalde y un cuerpo de 10 concejales, quienes formarán un Cabildo. Esto se da por primera vez en la historia de la Ciudad de México, gracias el nacimiento de la Constitución Capitalina. Durante los próximos tres años solo habrá 10 consejeros por alcaldía, seis de ellos llegaron en la planilla del alcalde electo, pero para los siguientes periodos este número dependerá del número de habitantes en las alcaldías. Entérate, Constitución de la CDMX tendrá vida plena hasta el 2020. Cada uno de ellos percibirá 20 mil pesos mensuales, pero con la aplicación de la ley hacendaria les quedará 16 mil. Además, no deberán tener ningún otro ingreso. Con el nacimiento de las alcaldías la autonomía de cada una se fortaleció, las nuevas representaciones tendrán personalidad jurídica, y al ejercicio de su presupuesto, excepto en las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las alcaldías y la ciudad. El presupuesto de las exdelegaciones dependía de la autorización de las instancias del gobierno central. El presupuesto asignado a las alcaldías no podrá ser menor en términos porcentuales, a lo que éste representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al presupuesto total de la ciudad. Esto es una incertidumbre entre los nuevos alcaldes. CDMX Todo lo que debe saber sobre la Constitución de la Ciudad de México Otro plus es que los alcaldes podrán ser electos consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional. Es decir, que podrá ver una misma persona hasta por seis años, en caso de ganar la elección en las urnas. Para la asignación del gasto público no se consideraba la población flotante, esto beneficiará a la alcaldía de Cuauhtémoc, la cual recibe más de 5 millones de este grupo poblacional. Después de tomar protesta ante los diputados locales, cada alcalde tendrá sesiones solemnes en cada alcaldía donde asumirán el poder. Laida Sansor y San Román, Álvaro Obregón, Coalición Juntos Haremos Historia, J. H. H. Vidal Llerenas, Azcapotzalco, J. Santiago Taboada, Benito Juárez, por la CDMX al Frente Coyoacán, Manuel Negrete, por la CDMX al Frente Adrián Rubalcaba, Quajimalpa, Prínestor Núñez, Cuauhtémoc, Francisco Chigui, Gustavo A. Madero, J. Armando Quintero, Estacalco, J. Clara Brugada, Estapalapa, J. Patricia Jimena Ortiz, Magdalena Contreras, J. Víctor Hugo Romo, Miguel Hidalgo, J. Octavio Rivero Villaseñor, Milpa Alta por la CDMX al Frente Raimundo Marcines Vite, Clavac, J. Patricia Elena Cévez, Lalpan, J. Julio César Moreno, Venustiano Carranza, Por la CDMX al Frente José Carlos Acosta, Xochimilco, J. H.